Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Pabetis. Mi nombre es Yesenia. Mi nombre es Trini. Y hoy les traigo un nuevo video. ¿Las compras del mes? Sí, pero renovada, cheque. Buenas, ¿cómo están? Ahí me llega más luz. Vamos a ir al supermercado con la family y voy a hacer un cambio en mi despensa y ustedes van a acompañarme. ¿Ya? Tengo mi listita. Mi listita porque voy con lista. Voy a comprar más saludable pero menos cantidad. No como cuando iba antes que echaba miles de cuestiones inservibles y dañinas para nuestro organismo. Así que me van a acompañar en este cambio y espero que se animen a hacer un cambio en su vida. Para mejor, obviamente. Siempre para mejor. Ya mis güeritas. Vamos a mostrar los outfits. Ya, de la Trini. Saca la pantufla. Esa para allá. Ya. Ya, Adaya tienes que venir. Eso, mi guatón. Ya, chanchito, tú. Ya, la Yesilo. Ya. La Yesilo, la Yesilo. Pero, de acá porque dice el... Acá está. ¿Verdad? ¿Verdad? Comenzamos por la... Ya. ¿Ya? Muy bien. Ya, güeritas, ya vamos Llevo las bolsitas, check Dos bolsitas Y no sé si irme atrás o adelante Adelante para que el Renato se vaya en su silla Ya voy a esperar que el hermano saque el auto Y ahí me subo Me duele un poco la cabeza porque anoche no dormí nada Esa, esa colóquese Esa la tenemos que usar en el agua después Sí, que mi güero Sí, porque así usted se va en su sillita Porque si yo me voy ahí, se baja Ya, se va tranquilito ahí Ahí va mi güerita Ay, lindos Estoy blanca Es que ayer me la bebí en la carita Ah, es verdad que les mostré Me la bebí en la carita Me duele la cabeza Hace tiempo que no me dolía ¿Qué pasó? ¿Tenís sueño? Ya güerita, nos vemos en el super Ah, no, les dije que super vamos Pues vamos al jumbo Porque hay más variedad de cosas Así que ahí les voy a mostrar Chanchita y les voy a decir cuánto voy a gastar Y cuánto gastaba antes Esa es la idea Gastar menos Pero comprar menos, gastar menos y comer sano Ya llegamos güerita ¿Te duele? Te quedo muy apretada Es que esa más sí Ya llegamos al jumbo Vamos Bien Bueno Ya estaba grabando la feria Y un cabro me avisó Voy con el flash Sí Oye, esa es la cola manchada del jumbo Sí Mansa cola, concha la lora Pero Pero mansa rápido Voy a buscar un carro Ya mis güeras, le grabamos cuando esté adentro Porque que fome a hacer fila ¿No es cierto, mis güeritas? Sí Ya mis güeras, entramos al super Aquí estamos Voy a mostrar Ya Yo con esta y tú con esta Yo creo que aquí está Mira, aquí está lo orgánico Y todo eso Sí Ahí te irá Voy a mirar mientras Ya No voy con el flash No Aquí está la leche Está Y me encanta Me encanta que esté todo al tiro Sí, qué rico Ya vamos a mirar aquí ¿Qué es esto? Pan Ah, no, lo de abajo Mira, tomate Pepe Con pa salsa Pero cuatro mil dos No, es que El triple chanchito Por eso voy a llevar Aquí están los fideos Ya Y aquí está el arroz Sí Lleva mi chanchito Le advertí que era caro Pero quiero llevar poquito Pero habrá más marca Sí Habrá más marca Al otro lado Veamos Veamos ahí más ¿Habrá más marca acá? Sí, mire aquí está lo de ahí Ah, ya Estoy viendo azúcar dorada Manteca de cacao ¿Qué pasa, hija? ¿Tienes sueño? Y eso que te quedaste dormida temprano Carave de agave orgánico ¿Qué es? No sé Esos son cereales Cereales Uy, están buenos los cereales Mira, esos como tipo complex Sí, no ¿Les gustarán? Yo creo que ese es más que ¿Ese? Ya vamos a llevar para probarlo Ya Parece que al otro lado Nomás estaban los Mira, ahí están los otros cereales Dos mil tres cincuenta Ah, esos están muy ricos ¿Eso? Vamos Ah, sí Pues llevemos ese y ese Para probarlo Voy a ir a ver los fideos Porque parece que no hay más fideos Más que los que están ahí A ver, al otro lado Veamos Galletitas sin gluten Ahí la mermelada Esa mermelada parece que no la he probado Ahí hay avena integral también Sin gluten Voy a probar esta avena Vamos a probarla Ah, aquí hay más Sí, pues más barato Siete Pasta de arroz Mil ocho Son bien como bien finitos Doscientos cincuenta gramos ¿Los otros cuántos vienen? Cuatrocientos 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 Espérate, no vi el precio del otro Miren, güeras Me encanta la Connie Bueno, yo varias recetas las saco de ella igual Veinticuatro Veinticuatro, nueve noventa Brilla, hueona, brilla Ahí para todas mis chanchitas Brilla, hueona, brilla Ya Y ahora vamos a ver la leche La leche de almendras Está más cara aquí Está más cara aquí la leche de almendras Ah, pero esa otra Mira el sabor de vainilla parece Yo ya vi Una que sea de almendras Con sabor a vainilla Ah Mira, tiene sabor a chocolate Sí, no, no Chocolate no me gusta Pero es que mira Esa la vegetal Está dos mil Ahí está, dos lucas en el litro Sí Sí Pero el tema es que no hay tanta variedad Este es el litro de lactosa El litro de gluten Está más barata Mil ocho ochenta y nueve Pero este es original Prefiero original Porque así yo le doy con cacao Con leche Sin sabor ¿Y leche? ¿Le cae? Voy a llevar cuatro Voy a llevar cuatro Para probar Ya Ya Y Me falta el cacao Quiero ver el cacao aquí Me tinta que Que me voy a ir aquí a la venta Busca ahí yo acá ¿El cacao? Sí En polvo Este azúcar Ah, ya vi aquí azúcar Parece que por aquí está Es caro, chicas Es caro, pero Yo creo que va a llevar Lo justo y necesario Y Puede gastar menos Y no va a llevar Tanta chuchería Esto No me gustaron ¿Ves cacao, hija? No encuentro No encuentro No encuentro Sí, están buenas Me tinta como esta Para llevar Para probarlas ¿Te gustan? Son como la Ya Ya llevemos eso Para probar Ah, de fibra integral No, prefiero hacerlas yo Eso No hay No hay cacao No encuentro cacao Güeras Esto es pan Para hacer tacos Para hacer tacos Sí ¿Sabe dónde vende la maceta? Mira, $10,090 la bolsa Está bueno igual porque A ver, ¿cuánto, eh? 700 gramos Qué cara La nuez y la almendra Misos Harina de maní Qué rico Chil de arroz Harina de nuez Esa es la harina de almendra Y esa la hago yo Ah, no hay cacao Mira, hamburguesas Y a ver, ¿cómo será la mayo? ¿Cómo será esta mayo? Quinoa ¿Cómo está la quinoa? Ya, voy a llevar la quinoa Ya ¿No le echas el carrito, mi guagua? Sí Linaza me queda Sésamo Voy a llevar un sésamo Voy a echarle a las comidas Ya Vamos Ya, güerita Estamos aquí para pagar ya En la casa le voy a hacer un 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 faúl Del supermercado Y les quería decir Que mi chanchito Va a hacer un asado Así que estamos aquí El yin y el yan Miren Mitad de carro saludable Mitad de carro Asado El yin y el yan En nuestro carro Es que es sábado Pues chanchita Es sábado Y hay que Hay que hacer algo diferente Así que en la casa le hago un call Tiene tutto mi Renato Esta ya no lo podemos prender No Que huele Esto suelo A ver A ver A ver si te ves clarito Uh, sí Está bacán Está bacán Ya Ya lo más alto Sí ¿Te la apago? Espera ¿Qué abre? Estaba estrada de luz Ya 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 güeras Llegué a la casa Y quiero prender el foco A ver ¿Qué tal la diferencia Grabando así en modo Modo selfie ¿Me buscan? Sí Ya chanchita Ahora sí voy a empezar con el hall Porque tuve un ¿Cómo se llama? Una interrupción Pero ahora vamos a comenzar Pero antes Les voy a mostrar A una persona Que llegó de sorpresa a mi casa Por favor Me va a ayudar a hacer el hall Eso Metí así Sí Sí Yo metí Igual yo creo que voy a tener que prender el aro Sí, a mí era más oscuro que mi pocho Es que yo pensé que el foquito me iba a dar toda la luz ¿Dónde tenéis la cosita? ¿Sabéis qué? Este es el problema de nosotras Este enchufe Porque yo ando buscando este enchufe por todas partes Tengo que estar sacando un teléfono Ah, sí Y yo tengo unos que tienen como cuatro Y tengo varios, pero todos tienen un problema Una que se corta aquí Otra que se le salió esto Están malos Están malos Están malos Es que lo buscan Mientras vemos los precios Compró bebida de al menos 1.876 Para vendérmelo Para ayudarte a mí Yo he estudiado toda la mañana Pero todavía no me lo hacía Bebida de al menos Tente así como con la vez Cuando aprendemos algo Yo le enseño así con cambio Ay, sí Maravilloso, amiga Cambió todo Cambió todo el HD Amiga, pero tú tenías luz desde acá Pero si yo quería una cosita ahí para No, que yo me puedo dar más pelo, hermano Debo pagar algo No, yo te lo hago Que me caiga Hacemos un hoyo aquí Abre un palo así Y el otro encima Chao Abre un palo allá 76 pesos Es que me voy a asegurar la fusión Anu Voy a conchar a lona Verdad que me voy a hacer Van acá abajo Pero bien Camila, ¿te ayuda en algo? ¿De bien? O con solo los precios Te es suficiente O si decimos los precios Más y después menos ¿Tenemos té, amiga? ¿Sí? Ya, les Sí, porque se conectan Después con la situación Bueno, corto esa parte ¿Qué parte, ¿or lo dando? Sí, esta parte No llenamos, yo les canto una canción No importa el lugar Ya, yo sé que esto está al principio Los lácteos Yogur Estos dos yogur Que son mi humbo artesanal 1149 pesos cada uno Compré dos nomás porque los quiero probar Porque si no les gustan los niños Un ligado yo a comérmelo ¿Cuánto costaba eso? 1149 pesos También compré estos vegetales de almendras 4 También para probar Dice 500 gramos 469 Ah, entonces a lo mejor te dicen 469 pesos cada uno Eso, mi niña Vamos a ir ordenando Sí, porque uno es ordenado Ya sé También, otro yogur El Camino se llama 0% azúcar Lo vamos a probar Yogur natural El Camino 500 gramos 2299 pesos El Tejol no van a cortar 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 Pero es un poquito Sí, pues mi niña que hay 100 gramos Son como 4 alope Sí o no, porque lo que son como 100 Espaguetis De los pavetti Biorgánico Mi amiga Tiene 1998 ¿Qué? Son dos Dos por A ver ¿2 mil pesos cada uno? 2 mil Espaguetis Ah, la Moli ¿Esto será? No, yo creo que le pusieron otro nombre No, porque allá abajo dice BIO Espaguetis Ah, este Ah, este es el de arriba El otro ya Perdón amiga ¿Esto será el 2 mil? Corte esa parte Mira un poco 2 mil 2 mil, sí Son orgánicos Dice Ya 2 Espaguetis Espérate ¿Cómo es? Espaguetis Viola Moli 1999 pesos Cada uno Ya, a ver ¿Qué viene como para que llevamos más? Ya, a ver Eh Cast Infam 630 gramos 1990 No, esto lo vi Esto lo vi al principio Lo vi integral 1890 pesos cada una Está bueno ¿Cuántas tienen? Una, venga 20 8 8 ¿Dónde vi 20? Ah, excepción Tienen 8 8 unidades 7, 8 8 unidades Avena integral Sin gluten Vamos a probar esta Porque yo no he probado Esta, ¿cierto? Esa es la de Cuáque Prueba Esa es la de Cuáque Hoy día no me gusta Como estoy peinada Ay, este es hermoso Ay, este es hermoso Ay, este es hermoso El libre Mientras mi amiga Busca el preso Es una parte de esta Avena amiga Ahora ¿Viste que uno se desespera? Sí, es desesperada Avena integral Mi tierra Dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos Ya, super Quinoa Mi tierra También Ya, pues mi tierra Ahí oficia Valorio Sí, pues mi tierra En algún momento Les vamos a decir el precio Sí Mi tierra Estoy esperando el precio Mija No pongas esto Deberíamos ir tachando No, pero no es mucho Compré alguna cosa La quinoa No es cuesta No, no, no Me rindo Ahí dice algo como Ah, no, choco Chico Quinoa Cuatro mil novecientos cincuenta y nueve pesos Creo que vi Creo que vi los cereales Sí Sí Los vi Sin gluten Dos mil trescientos diecinueve pesos Estos son los que ponen Sí Sí Ya Estos otros cereales Dice que alto en azúcar Alto en calorías Pero es sin gluten Ya Amigo Búscalo ahí También el gluten frío No costará lo mismo que el otro No, no creo No creo ¿Se ven más caro, Mija, tú, así? Cereal de arroz Con frutos del bosque No, sí, esto de los caules Pues, Mija, cortamos harto Entendiendo, mamá Sí Y yo he visto toda la noche Agarro yo Te lo he visto yo, amigo Porque es mi culpa, Mija Precio indeterminado Ya Sigue Es el pene ¿Cuál? Se llama pene Sí ¿Qué? Ruygarte 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 Ya Mil novecientos noventa y nueve pesos Cada bolsa Estoy segura Mira, ahí dice Mira, espera Mija Cincocientos bramos Cincocientos noventa y nueve, mi niña ¿Están segura, mi niña? ¿Quién ciento noventa y nueve? ¿Quién ciento noventa? Yo también Oye, dije ¿Por qué? Me hiciste muy bien, Saúl ¿Quién ciento noventa? ¿Quién ciento noventa? Ya, esto yo sé Esto lo acuerdo Lo único Porque lo analicé Harto rato Nueve noventa cada uno Arroz Dice que es sin gluten Grado uno Lo encontré barato yo Bueno, vente Pero si esto es sin gluten Miradita Esto no, no, esto no Porque no lo pagué yo Esto sí Está medio escaro ¿Ese es el de dos lucas? Uy, está Ahí está ¡Ay, Dios mío! Se vea roto Esperemos que se haya roto en el camino Este es de dos lucas Ese sí De mil novecientos noventa y nueve pesos Es orgánico Y de quinientos gramos Es más que viene más que el otro Porque el otro viene de cuatrocientos Yo consolándome sola Conviene mucha hormigada No, pero es que no tiene cosa Sí, por lo mismo Esto supone que es como para dos semanas Por semana La tengo, la tengo Ya, semilla de zapallo Mil trescientos noventa y nueve pesos 110 grandes Muy bien Césamo tostado Yo creo que cuesta lo mismo Bueno, mil cuatrocientos treinta y nueve pesos Pero que se le venía Ya, el dolce gusto de vainilla Compré uno nomás porque están bien caros Cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos Sí Cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos Compré uno solo porque no había oferta de eso Ya Crema Crema esta dice que sí lactosa Vitali No Vilay Vilay Son tres ¿Es de almendra? No No, 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 no Es de almendra Sucedaño de crema de leche Doscientos ml Siento la presión Miren Mil cien Los jugos Los jugos Los cinco Ya No tengo Cuáles eran estas cremas Y acá hay otra bebida de almendra de mil ocho setenta y seis Ahí está Ah, no puedo decir ¿Estas son tres nomás? Tres Amiga ¿Sabe arriba y abajo la bebida de almendra? Mira No, pero es de cuatro sesenta y nueve Y el otro sale mil y tanto Son tres, aquí está ¿Sí? ¿Tres? ¿No será ese? ¿Mil sesenta y nueve? Crema Crema Alte Es de la clase Sí, pues tres mil doscientos Oferta Tres Mil sesenta y nueve Crema Alte Es de la ¿Es ese? No sé ¿Qué se cree? ¿Debe ser eso crema? Para mí más barata Sí ¿Cuánto decir que es? ¿Luca? Mil sesenta y nueve Cada una Yo creo que es más barata A lo mejor tenía un descuento al final amiga Ya, esto yo casi Sí, porque dice descuento dos mil novecientos Y ahí dice ¿Sí? Y ahí dice oferta Entonces debe tener un descuento que acá no sale ¿Cachai? ¿Y usted dice oferta? Y mira Y acá te hace un descuento Ah, mira, ahí te descontaron 500 pesos, ¿viste? Ya Ya, entonces costaban como dos setecientos Sí, sí, algo así Eso yo dije es más barata Aquí casi me caí de espalda Y vi la boleta una y otra vez Porque yo lo vi como a seis lucas de aceite ¿De coco? Es de coco Once mil cuatrocientos No lo voy a ocupar este Lo voy a tener de adorno aquí Y no, y me llevaron a pasivo Que andaban a buscar aceite de coco Y lo vi Ah, seis lucas Y dije ya Pasable Y después vi la boleta Once mil y tanto Once mil cuatrocientos y noventa pesos Y es que como no sé Ya la puedo ir aprendiendo Claro Puede haber más alternativas Claro Sí, porque no lo dice en ningún lado Porque ahí lo dice oferta No Y abajito así al final Salen dos mil nueve De descuento en el total Amiga Tranquila Una manzanilla Esta Esa es alta Lo más barato que compre Es comida Parece que este es la misma Sin gluten No ¿Qué cosa? ¿La hierbita? No, el sin gluten El S no ¿Layeta sin gluten? Ah, sí Esta ¿Layeta sin gluten? Dos mil trescientos diecinueve pesos Dos mil trescientos diecinueve Ya Un jugo What Con stevia dice Durazno Producido en calorías Nuevecientos setenta pesos Muy bien Pancito Castaño No encontré el kuch No había kuch O no lo vi Cuesta como dos lucas Yo imagino Ahí tiene el La telena Aproximadamente dos lucitas Ya Compré esta margarina Dice Untable Cien por ciento Vegetal Con aceite de coco Nunca la he probado Ahora la vamos a probar ¿Ya? Que no quise comprar la otra Porque Te salvo Ya Amiga Alto en grasa Saturada Alto en sodio Alto en calorías Cuando me abriendo Cuando me abriendo Te lo muestro A tía Mira Vía Yogurt Margarina Esa es 1659 Marlon V Marlon Vegetal 1659 De pesos Ya Carne molida De pavo Esto no trae En el precio 2500 Más o menos El bistec Supraval 3990 Eso menos lucas 2.990 ¿Es el bistec? Sí Es el bistec ¿Cuánto? 2.990 Y la carne molida Parece 3.190 Menos 800 Salei O sea 2.200 2.400 El juguito Eran 6 jugos Y ahí estaríamos Ya Ya Después nos vemos Un paratito Un paratito gew approaches Un paratito 动 Enseñar Enseñar De pavo Las manos Son Son S 번 Tram El Hola mis güeritas, o sea, ya les saludamos, siempre me pasa eso, cada vez que voy a grabar algo, las saludo y las saludo a 20.000 veces. Espero que les haya gustado este video, fui al super, hice el haul con mi amiga que llegó de sorpresa para celebrar mi cumpleaños, todo esto lo tenía organizado con mi chanchito y yo no sabía nada. Así que bueno, ustedes ya vieron el video, el video en el canal de mi amiga la Kay, la sorpresa que me dieron. Entonces ella aprovechó ahí y me ayudó a hacer el haul. Y además me trajo un regalo que no se me había mostrado mis chanchitas. Miren, aquí está, te lo voy a mostrar, me lo voy a probar al tiro también. Miren. Y como ella sabe que yo soy muy friolenta, muy muy friolenta, pero miren. Qué bacán. Y sabe que me voy al sur también, entonces esto me va a quedar perfecto. Espérenme, me lo voy a probar. Miren, chicas. Uuuh, qué rico, me encanta. Ah, y amo este color. Uuuh, me encantó. Gracias, amiga, me encantó. Mira, me quedó perfecto. Me llega hasta los muslos. Uy, me sonaron los huesos. Me sonaron todos los huesos. Uy. Ya, mi güerita, espero que les haya gustado este video. Si fue así... Ah, espérense. Algo les quería comentar. Ah, del cambio de alimentación que estoy haciendo. Me salió un poquito caro. Sí, hay que decirlo. La embarré con el aceite porque estoy recién aprendiendo este tema. La embarré porque está muy caro. O no sé si siempre el precio es así. Porque la verdad no había mucha variedad en aceites de coco. Así que, si ese es el precio, prefiero comprar el de oliva. Entonces, ahí la anduve embarrando. Y el otro, espero que me dure unas dos semanitas lo que compré hoy día. Y así yo siento que estaría bien la compra que hice. La leche no creo que me dure dos semanas. Yo creo que me va a durar menos. Pero bueno, ahí voy reponiendo, pero va a ser poco lo que tengo que estar reponiendo, siento yo. Porque todo lo otro es de la feria que fruta, verduras y esas cosas. ¿Ya? Así que eso, pues, mis güeritas, por tratar de alimentarme mejor, llevar una vida más sana para que sea un equilibrio entre el fin de semana y la semana. Ya, mis güeras, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Les dejo el link de mi amiga también. Así que nos vemos en un próximo videito. Gracias, amiga. Lo amé. ¡Uh, esto soñao, soñao! ¡Adiós!